No hay buenas noticias para el Fonatur, para el gobierno federal, lo hay por supuesto para comunidades indígenas que se agruparon en la asociación Indignación que integra en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil allá en Campeche, porque estas comunidades obtuvieron el día de ayer una suspensión definitiva para frenar las obras del segundo tramo del Tren Maya en Campeche, el que va justamente del tramo de Escárcega a Calquiní. La suspensión aplica en tanto se resuelve un amparo interpuesto en julio pasado en contra del proyecto federal. Los demandantes dijeron en un comunicado que esperan que ante los argumentos presentados el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución que ya es vigente en México para todas las autoridades y con ello decidan suspender todo el proyecto. Escuchamos la voz de Javier Martínez, quien es director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre este tema, justamente de lo que significa haber obtenido el amparo y de lo que ellos están reclamándole al gobierno federal. Lo están haciendo vía judicial, fueron a un juzgado, tramitaron este amparo desde hace un mes, apenas en días pasados les dieron ya el amparo y eso significa lo siguiente. Escuchamos la explicación. Ahí lo que hemos estado diciendo y lo que hemos estado buscando es que el gobierno federal a través de Fonatur y Fonatur Tren Maya, de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues han violentado por actos y omisiones este derecho. Este amparo apenas fue admitido la semana pasada por el juzgado primero del distrito en el estado de Campeche y el pasado jueves en esta admisión tuvo a bien también otorgarnos la suspensión. Es una suspensión donde se ordena a estas autoridades que acabo de mencionar de abstenerse de realizar obras nuevas. Y básicamente lo que estamos diciendo son dos cosas. La primera es muy jurídica, que es que el proyecto del Tren Maya ha sido indebidamente dividido en una multiplicidad de pedazos, siendo que la ley exige que la evaluación de impacto ambiental y aquí lo que pasó fue justo lo contrario. La Secretaría de Medio Ambiente no tuvo la oportunidad de evaluar esto en su conjunto y por tanto la decisión que acabo de tomar el jueves pasado, pues claramente no tuvo la oportunidad de evaluar todos los riesgos que esto genera. La segunda cosa que es importante decir es que, y es el tema de fondo, es que el proyecto del Tren Maya fragmentará los ecosistemas que hoy existen en la península de Yucatán. La Secretaría de Medio Ambiente no tuvo la oportunidad de evaluar esto en su conjunto.